Desde el municipio de Villa Constitución, a través del Intendente Jorge Berti, a través de la Dirección de Cultura, siempre apostamos a seguir produciendo. Y en este sentido es que se fueron creando distintos escenarios virtuales y hoy se está desarrollando un nuevo programa que es el de realizaciones audiovisuales que está relacionado a un proyecto que se presentó el año pasado también a Fundación Asindar y fue seleccionado, que tiene que ver con la creación de un centro de producción de contenidos culturales. Y a raíz de distintas visitas y propuestas que han acercado los distintos artistas de Villa Constitución, artistas locales y trabajadores de la cultura, se inició hace aproximadamente un mes una agenda de trabajos y producciones audiovisuales en distintos barrios de Villa Constitución. Bueno, ¿cómo seguirá esta dinámica, esta iniciativa? ¿Cómo puede ser la gente interesada en participar? Bueno, la idea es justamente en las próximas semanas dar a conocer estas producciones, estos videos, clips de músicos de aquí, de la ciudad, que obviamente en esta primera etapa estamos trabajando con temas propios. En las fotos que seguramente van a estar compartiendo van a ver a Lama Fiestera, Lucas Membrillo, también el Ballet de Tango, donde estuvimos haciendo distintas producciones de alta calidad audiovisual para que ellos también puedan difundir su trabajo. Así que, como siempre, atento a las redes, tanto del municipio como de Cultura, para que puedan disfrutar de estas bellezas que son compartidas con mucho cariño y con mucho corazón se hacen. Bueno, en vistas a la llegada del mes de marzo, ¿cómo se está diagramando lo que va a ser este ciclo 2021 aquí en la Casa de la Cultura? Bien, bien, con mucha ansiedad, muchas expectativas, sabiendo que tenemos que ser pacientes en este tiempo. Cultura del Paso fue un ciclo que hicimos en la peatonal, que estamos haciendo, y que también siempre insistimos en esto de que queremos que vuelvan, obviamente, los eventos, pero sigue faltando un poquito más. Esperemos que podamos volver a ese encuentro que teníamos de poder festejar entre todos, pero para eso nos tenemos que seguir cuidándonos. Y como ven, bueno, la Casa de la Cultura se sigue transformando de a poquito, con ansias de poder este año concretar los talleres. Estamos con muchas expectativas de que así pueda ser, y sumando color para darle la bienvenida a aquellos que puedan participar este año. Así que el fin de semana también con los chicos de La Raval, integrantes de aquí de la Casa de la Cultura, estuvimos pintando la casa, el patio de la Casa de la Cultura, para sumarle color a este lugar.